Sí, quiero hacer este video para mostrar la diferencia de traer un carro híbrido o un carro de motor no híbrido. Usualmente yo manejo un 2020 Corolla híbrido, es el primero que sacaron y me decidí a cambiarlo porque la diferencia de gasolina con un Nissan Versa que yo manejaba antes es muchísimo, usualmente yo me gasto esto, 15 dólares, manejo alrededor de 8 a 10 horas, a veces hasta 12 horas, pero es lo que me consume, me da 55, 65 millas por galón, entonces manejé alrededor de 210 millas anoche, sábado, y la verdad te recomiendo. Un híbrido te ahorras el 50% de gasolina a comparación de un carro que no es híbrido, aún sea 4 cilindros, eso vale la pena, acuérdense, 50% todo lo que gastes en un carro, si no es híbrido, aunque sea 4 cilindros, córtalo a la mitad, comprobado, 50%, ok, saludos, que estén bien, Uber Sierra en Español.